hola qué tal volvemos a estar otra vez aquí de nuevo para hacer otra receta fácil de hacer como siempre os pregunto que qué tal estáis espero que estés todo bien y que siempre os repito soy muy repetitiva pero que siempre digo que estoy muy contenta con las suscripciones tengo muchísimas suscripciones y que os suscribáis y que compartáis compartir también con vuestros amigos y ver a vuestros amigos pues también se pueden suscribir entonces vamos haciendo y podemos hacer muchísimas recetas podemos hacer una receta muy fácil de hacer muy sana vamos a hacer doradas al horno mirar por aquí los ingredientes que tenemos son ingredientes muy poquitos muy fáciles mirar aquí tenemos las dos doradas vamos a meter dos doradas al horno las doradas las pedí en la pescadería con la limpia está limpia está limpita y tiene unos cortitos aquí que queremos poner un poquito de limón de las dos doraditas limpia para poner media rodajita de limón los cortes por los dos lados vale muy bien pues ahora aquí tenemos ajito tenemos cebollas cortaditas aquí hay como cuatro cebollas porque eran pequeñas pero con dos grandes está bien también no medianas es para hacer una camita cortada en juliana la veis así en julianita yo he cogido con moradita con cebolla roja pero la podéis poner blanca como queráis y aquí tengo medias lunas de limón para también ponerle al pescado para que vaya con un poquito de limón y aquí tenemos potenciador de pescado tenemos vino blanco y aceite de oliva en la charla un chorroncito y hay que echarle un poquito de sal que no ha sacado pero ahora se lo echamos vamos a echarle un poquito de sal vamos a ir preparando primero vamos a preparar la bandeja el horno lo tenemos precalentando sea 190 grados vale no lo pongamos a 290 190 porque el pescado pescado con 20 minutos lo vamos a tener listo es una cosa que se hace súper rápido y como no trabaja solo mientras tanto podemos hacer una ensaladita no sé unas papitas cualquier cosita vamos a echar aquí un poquitín de aceite de oliva quien se esté cuidando mucho y no quiera muchas calorías no quieres aceite cuando se lo eche pero un poquito tampoco pasa nada y aquí vamos a echar la cebolla es muy fácil de hacer súper rápido estamos la cebolla ahora echamos los ajitos los ajitos no he dicho está corta por la mitad mira una rajita le veis una rajita para que suelte todo su aroma y todos sus sabores se le hace una rajita y ahora le vamos a poner unas cuantas de limón así sueltas vamos a reservar unas cuantitas con el pescado y le hemos hecho un poquito de vino blanco nada más un poco de pescado aquí para que nos haga una salsita buenísima así y un poquito de sal vale un poquito de sal nada más y ahora lo que vamos a echar es la sal y vamos a echar la sal al pescado estamos sal por los dos lados esto está hecho prácticamente con los dos laditos le vamos a poner dentro media 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 rodajita de limón una media lunita y en cada rajita cada rajita se lo ponemos aquí ahora lo ponemos aquí en la bandeja y le volvemos a poner cada rajita vez media lunita de limón esto está hecho prácticamente porque ahora luego después el horno trabaja solo el horno no hace falta que lo estamos mirando mirar la vuelta 20 minutos está hecho el pescado esto lo que se pone en la mesa o se toma un aperitivo claro se toma un aperitivo hace un buen pescadito se toma un aperitivo con tu familia y después el pescadito listo listo ahora el vino que nos quedó se lo vamos a echar al al pescado por encima muy bien pues listo esto ya está mirar que es fácil de hacer y veréis el resultado cuando esté hecho el resultado tan bueno que tiene fácil de hacer pocos ingredientes se hace en un minuto un poquito tiempo porque el pescado al horno se hace rápido vamos a meterlo al horno y ya vemos bueno el pescado ya está vamos a abrir el horno para que veáis como ha quedado tened cuidado siempre al abrir el horno porque siempre os digo que da mucho vapor veis el calor que sale os separáis un poquito y luego después ya manipuláis mirad la pinta que tiene el pescado esto lo vamos a sacar ya esto es un pescado para cada comenzar yo he hecho para dos personas una doradita por comenzar esto ya está terminó ya habéis visto que es muy fácil de hacer vamos a emplatar ahora para que veáis como queda en un plato mirad pues así queda veis como que bien bueno pues ahora vamos a coger uno por ejemplo este da igual este con unas patulitas despacito y tenemos aquí una bandeja preparada entonces lo tenemos aquí preparado y ahora le vamos a echar un poquito de lo que es el caldito que ha quedado aquí por el por encima para hidratarlo un poquito así por encima con cebollita lo que podáis coger cebollita vamos a coger cebollita de este lado de aquí así luego después ya cada uno lo que le quiera echar más salsita menos salsita yo creo que así está bien ¿vale? bueno y ahora esperad que voy a coger un cuchillo con un tenedor que os voy a enseñar una cosa ahora vamos a poner unas papitas unas papitas arrugas canarias que he hecho para acompañarlo que estas papitas vamos a ponerle como cuatro papitas para cada uno yo creo vamos a ponerle cinco son pequeñas estas papitas son típicas canarias y os he hecho un vídeo que seguirme buscarlo y veréis el vídeo mirad la papa como es por dentro la papa amarillita está bien cocidita hay un vídeo que podéis meteros para saber cómo se hacen estas papitas para acompañar a cualquier pescado también con mojo que también vamos a hacer ahí el vídeo con mojo ya os vais buscando y hemos hecho una saladita o sea este es el plato de la dorada al horno con unas papitas arrugadas y después tenemos una saladita muy divertida mirad que colores más bonitos tiene rúcula, canónigo, tomate, cebollita, rabanito porque hay que comer algo verde también con el pescado una comida muy sana para cualquier día que queráis bueno, y yo creo que os tiene que gustar el... la comida que os preparo hoy porque ha sido un vídeo precioso y ha sido un vídeo muy fácil de hacer espero que lo hagáis, que os guste y que lo hagáis y si lo hacéis y os sale bien, pues escribirme y decírmelo decírme, pues me ha salido bien o me ha faltado esto o si queréis que algo que yo he hablado muy deprisa o algo y queréis que os lo repita pues escribirme que yo voy a contestar, ¿vale? espero que todos estéis muy bien y seguid suscribiéndome ¡Hasta la próxima!